sean todos bienvenidos a mi canal hoy vamos a preparar estas deliciosas trenzas de pan el procedimiento es bien fácil y yo quiero mostrarle compartir con usted el paso a paso la receta completa con todos los ingredientes se la voy a dejar abajo de este vídeo en el primer comentario para esta receta voy a estar utilizando mi batidora eléctrica pero todo este mismo procedimiento se puede hacer a mano aunque toma un poco más de tiempo el siguiente paso es agregar todos los ingredientes a la batidora y en este caso yo lo voy a hacer agregando los todos de un solo recuerde que la receta con todos los ingredientes yo se la dejo aquí abajo de este vídeo en el primer comentario todos los ingredientes de un solo los agregamos a la batidora luego que hemos agregado todos los ingredientes de un solo es el preciso momento de comenzar a batir en esta máquina le voy a dar 10 minutos de trabajo voy a comenzar despacio y luego lo voy a hacer más fuerte hasta lograr la consistencia que le voy a mostrar a continuación como se puede observar la masa todavía está húmeda pero esa es la consistencia que ando buscando me voy a poner un poco de aceite en mis manos y voy a sacar esa masa de la batidora y la voy a colocar en otro recipiente que ya tengo previamente engrasado y le voy a poner una tapadera y lo voy a dejar reposando exactamente por dos horas y media y trate de dejarlo en un lugar donde no hayan corriente de aire y sea un poco calientito cuando las dos horas y media han pasado vamos a destaparlo ya la masa ya creció un poco ya está relajada y lo que voy a hacer es ponerme unos guantes y me voy a untar con aceite voy a sacar la masa de el recipiente y lo que voy a hacer es un rollo como el que puede haber a continuación y lo que voy a hacer es dividirlo en seis partes iguales a continuación lo que voy a estar haciendo es formar bolitas unos bollitos eso es lo que voy a hacer de la manera que está viendo que mis manos están trabajando así voy a hacer los seis trozos que he cortado por igual luego voy a untar otro poquito de aceite en esta superficie y estaré comenzando a formar los rollitos los cuales estaré utilizando para formar las trenzas y cada uno de ellos será aproximadamente de 12 pulgadas de largo a continuación el tiempo de formar las trenzas se ha llegado ya tengo mis dos trenzas formadas las he puesto en una bandeja y lo que voy a hacer a continuación es taparlas y las voy a dejar reposar por una hora más cuando haga falta 30 minutos del tiempo que estén reposando voy a poner a precalentar el horno a 350 grados fahrenheit el tiempo en que las trenzas han estado reposando ha pasado lo que voy a hacer a continuación es batir el huevo y voy a comenzar a barnizarlas con mucho cuidado y luego estaré agregando un poco de ajonjolín en la parte de encima ya estoy lista para comenzar a hornear las el horno ya debe de estar precalentado a 350 grados fahrenheit y voy a hornear las aproximadamente entre 30 a 35 minutos todo depende de su horno pero cuando ya las vea bien doraditas como las va a ver a continuación eso quiere decir que ya están listas las mías han quedado perfectas bien deliciosas bien aromatizadas y lo mejor de todo que el pan es muy suavecito ya le voy a mostrar cómo me ha quedado de la parte de adentro realmente se siente el olor a la canela y la suavidad del pan es increíble un sabor pero que vale la pena